Cerveza Dichosa Cerveza Dichosa La Rubia del Barrio, un homenaje a los barrios que nos vieron nacer y en los que continuamos viviendo Y la línea Craft Beer, cervezas de los estilos menos habituales para el público general Ideales para disfrutar de toda la gama de aromas y sabores que tiene la cerveza Y de las cuales hemos recibido en este 2022 una medalla de bronce para nuestra IPA En uno de los certámenes más prestigiosos de Europa, el Barcelona Beer Challenge Creemos que para ser realmente felices hay que ser capaces de aportar algo a los demás Por ello colaboramos diariamente con diferentes asociaciones y ONGs, tanto en nuestros barrios como a nivel nacional Nos ayudamos mutuamente y todos sumamos Siendo el compromiso social una de las patas en las que se sustenta Cerveza Dichosa Somos felices porque hemos conseguido que nuestra vida gire en torno a nuestra pasión, la cerveza Por eso nos llamamos Cerveza Dichosa Y nuestra filosofía es Sonríe a la Birra ¿Te gusta lo que ves? Pues contacta con nosotros o pregunta a quien nos conozca Prueba nuestras cervezas y empieza a sonreír a la birra tú también ¡Gracias por ver el video!